Hay la posibilidad también, gracias al presidente Manuel Bartlett, se está haciendo todo el esfuerzo porque llegue a Campeche una planta de siglo combinado y nos llegue el gas a Campeche, porque esto sí sería impulsar el desarrollo para Campeche, aparte del Tren Maya, que es una obra titánica. Como decía Andrés Manuel, es la obra más grande que se está haciendo en materia ferroviaria en el mundo. Pero es la obra pública más grande que se está haciendo en el mundo. Es impactante y sólo los que vamos a estas juntas de evaluación sabemos qué complicaciones tiene una obra de esta magnitud. Es impresionante solamente la fuerza, ser hijo del delirio, atreverse a iniciar una obra como esta.